La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto. De no ser por mi altura. ¿Cómo se dice que usted habla alemán? Yo estaba en la escuela alemán. En Buenos Aires. En la noche. Me gustaría quedarme. ¿No? ¿Han si tu hija noch nie untersuchen lassen um herauszufinden ob noch Zeit ist Zeit für was? Zum Wachsen. De nuestro huésped. Nada más. No el médico de la familia. ¿Y si no crezco nada? Más a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¿Qué le estás haciendo a mi hija? ¡Vení! ¡Vení! Y vos sabías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre. Esto sale a la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? La mañana última vez me llame Elizabeth Peck. Sí. Sí, sí. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido el peso lo que me interesa. Nosotros le interesamos. Vamos. Ahora. ¡Gracias!